¿Qué tal seguidores de Señal Positiva TV? Soy Estarín Ramos con toda la información del mundo del espectáculo nacional y el segmento de hoy está dedicado a la belleza de la mujer ecuatoriana pues las candidatas a Mix Ecuador dos mil veinticuatro continúan con su recorrido en la tradicional ruta de la belleza veamos el siguiente video para que usted sepa cuáles han sido estas actividades y Bueno, ahí veíamos algo de lo que están realizando las candidatas, las 22 aspirantes a hacer Miss Ecuador 2024, que trae muchas sorpresas este año. Y aunque se ha informado mucho y aunque seguimos nosotros también desde este espacio, desde este segmento de farándula, haciendo hincapié que este 2024 existen dos concursos de belleza, vamos a refrescarles un poco la memoria y ponerlos nuevamente al día. La organización CNB, dirigida por Thais Panus, se encarga desde este año en seleccionar a la candidata de Ecuador al certamen universal Miss Universo. Es por eso que en días anteriores se realizó la elección en la ciudad de Machala. Por otro lado, la organización Miss Ecuador no ha desaparecido y continúa a cargo de María del Carmen de Aguayo. Ella elige también una Miss Ecuador, que es lo que estamos viendo hace poco, las actividades que realizan las 22 candidatas que este año participan por la corona de Miss Ecuador 2024, cuya ganadora se va a ir al certamen internacional denominado Miss International. Valga la redundancia. Es por eso que Paulette Cajas, representante de Ecuador, Miss International 2023-2024 en noviembre, viajará para participar en el evento en el exterior. Tuve la oportunidad de conversar con ella y estas fueron sus expectativas frente a que traerá o no la corona. Veamos la entrevista. Gracias, pero sí un pie adelante y un pie atrás, un pie en Japón y ya un pie aquí en Ecuador. Realmente faltan ya unos 4 o 5 meses para irnos, pero como ustedes saben, el tiempo está regulando. Me estoy preparando para obviamente representar al país de la mejor forma y poder entrar a este top tan deseado que Ecuador no ha entrado en algún país. Así que igual gracias por todo el apoyo. Y ya me estoy dando lo mejor de mí para poder representar al país de la mejor manera que se merece. Claro, ¿y cómo ves también a las dos candidatas? Obviamente tú vas a entregar a la corona porque los candidatos que se agradecen con muchas en las redes sociales. Bueno, claro que sí. Ahora ha cambiado un poco las reglas. Bueno, puedo decirlo así. La que gane será la independiente con el internacional y nos representará igual en Japón el próximo año, en el mes de noviembre. Así que nada, la primera vez es muy fuerte. Es un conjunto diferente a lo que vamos a ver, un poco diferente al mismo universo. En el mes de noviembre, una persona muy clara, una persona muy clara, una persona muy clara, una persona muy clara, una persona muy clara ahí. Y que también se trata de una mujer del mundo. Así que ya que cualquiera de las chicas está bastante preparada por chicas subreñas, totalmente bellas, totalmente preparadas. Y sobre todo son de los chicos de nuevo. Y bueno, estas visitas más son ya, 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 ya. Y ya, 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 ya están en los parques, ya saben cuáles son los cortares, los cortares, los cortares, los cortares, los cortares. es un producto mucho diferente, obviamente he visto a las chicas con mujeres realmente guapísimas, con mucha clase, con mucho glamour y nada, obviamente, investigarlo mucho para poder darlo mejor y obviamente, como digo, entrar a este top tan deseado y poder representarlo. Bueno, y una vez que ya finalizé el concurso, llegamos a la banda de diciembre, más o menos la corona, bien por todos los ecuatorianos, bueno, obviamente, y si no, ¿cuál es su plan de estudios? ¿Qué dejaste de lado? ¿Qué vas a retomar? Bueno, realmente creo que no he dejado nada de lado porque me encanta el mundo de la belleza, de los medios, yo soy diseñadora de moda, tengo mi marca de ropa, entonces creo que tomaría un poco más de temas, porque se podría decir que lo dejé un poco de lado, volver a retomarlo y nada, seguir, quién sabe, en los certámenes de belleza, quién sabe, en unos años, y yo lo dejé, y bueno, díganos el mito internacional, darlo mejor de mí, poder recorrer el mundo, y representar, y estar orgullosa de la bandera, etc. Bueno, ¿qué da más que le reunirnos a todos los ecuatorianos? ¿Para que llegan a apoyarlo, y a través de Tokio, y me imagino que hay votaciones por aquí? Sí, también hay votaciones por internet, por Twitter, por Facebook, lo pueden ver en mi Instagram, que crean que son de mucho apoyo, de mucho aliento, y más ahí están a buscar. Así que gracias a todos los ecuatorianos para apoyarme, a los que no, también les invito a apoyarme, y que sigan este sueño también conmigo, porque crean que los tenemos que unir, porque somos unir. Estamos llegando ya a la parte final de este segmento con información de la farándula dedicado al Miss Ecuador 2024. Les recuerdo que Señal Positiva sigue regalando media beca para que estudies danza, o una media beca para que estudies modelaje con nuestras academias aliadas, Dance Center de Jimmy Mendoza en el área de baile, y NCC Models de Marius y Carrasco en el área de modelaje. Veamos qué es lo que puedes aprender en estas dos academias, y no te olvides de poner el hashtag quiero la danza o quiero el modelaje en este programa, o si no ingresas a nuestras redes sociales, busca el post y usa los mismos hashtags para que puedas participar en el sorteo. Si quieres mejorar tu autoconfianza, aprender a caminar, posar, y sobre todo tener una chiste increíble, MCC Models te ofrece todo eso y mucho más. Así que por acá abajo les daremos toda la información para que ustedes mismos se puedan contestar. Así que, ¡las esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso ha sido todo por el día de hoy, me despido, soy Estalín Ramos, nos veremos nuevamente con toda la información del mundo del entretenimiento nacional. ¡Gracias por ver!